Voy a contestar una de las del chat que he visto por aquí, que es cuánto dura la vida útil de un chaleco, cuánto es. Voy a quitarles unos segundos para presentarles la obra de Trening Táctico titulada Vigilancia y Protección en Seguridad Privada. Una obra compuesta por diferentes libros, todo lo que es el temario oficial de la certificación profesional de vigilantes de seguridad, así como todos aquellos que se vayan a presentar también a las pruebas del Ministerio del Interior, como también a todos aquellos profesionales que ya están trabajando en la actualidad y son conocedores también de la materia de seguridad privada. Una serie de libros totalmente táctico, operativo, a un precio increíble de lanzamiento. No sabemos el tiempo que va a durar el precio de lanzamiento, solo les pedimos que nos den sus opiniones verdaderas y sinceras lo que le ha parecido la obra. Lo presentamos en tapa blanda, a todo color, muy fácil de leer, muy fácil de interpretar, no te lo pierdas. ¿El chaleco cuánto es? Diez años. Diez años. Ningún fabricante te va a decir que por encima de diez años te va a garantizar que el chaleco tenga una vida útil, ¿no, Guamánul? Sí. Sí, bueno, es lo que los ingenieros a nosotros nos dan. Esa vida útil de diez años y nosotros, pues bueno, preguntamos a hacer un buen chaleco, una buena empaquetadura y la garantía que damos, obviamente por escrito, es de diez años. Yo he probado chalecos también con doce, trece años y siguen parando balas. Pero bueno, eso no quiere decir que todos los chalecos sean iguales, ni siquiera, porque por el trato que se le puede dar a un chaleco. Diez años es mucho tiempo. Y diez años, si tú tratas bien el chaleco, lo cuidas bien, pues esto es como un coche, ¿no? Si tú compras un coche y lo cuidas, pues tienes coche para mucho tiempo. Si no lo cuidas bien, pues problemas todos los que quieras y un poco más. Te ves torpe en las intervenciones. Los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? Entonces...